Bueno, yo creo que hemos hecho tres o cuatro cosas, diría que importantes en esta fase. La primera de ellas ha sido cuestionar una organización que estaba muy confrontada en 2008. Por eso ha sido buscar una política de consenso permanentemente con un respeto profundo y absoluto a toda la pluralidad de nuestra organización y a todas las minorías. Ha sido trabajar con mucha austeridad, ha sido señalar perfectamente lo que era la crisis que teníamos, una crisis sistémica, pero que estaba en un tiempo acompañada por una crisis propia en nuestro país, que era la crisis de la burbuja inmobiliaria. Y la prueba de ello es que hoy tenemos el doble de paro que en la media de la Unión Europea, cuando al principio de la crisis en la Unión Europea estábamos con un paro más o menos equilibrado. Y finalmente lo que hemos hecho es generar una alternativa de una manera sistemática y permanente. Estar en todas las movilizaciones, estar en las huelgas generales, participar, convocar, es decir, pero sobre todo por un elemento central, y es que hemos estado hablando de una herramienta que era la alternativa, que hemos elaborado de manera colectiva para una salida social de la crisis y de un nuevo modelo productivo en nuestro país. Yo creo que todo eso podía ser un breve balance de lo que ha sido este periodo. Creo que hoy tenemos a la organización más cohesionada, más fuerte. Creo que hacemos al acuerdo que se ha producido una aportación fundamental y esencial. Y por tanto yo soy en este 30 aniversario de Izquierda Unida de los que pienso y estoy entre aquellos y aquellas que pensamos que Izquierda Unida tiene vida por delante porque tenemos memoria, porque tenemos historia, porque tenemos pasado, porque tenemos ideología, porque tenemos proyectos políticos y porque tenemos un programa sólido de cara al futuro de esa sociedad soñada que sigue estando pendiente de conquistar. Por tanto, yo creo que es un balance positivo, sinceramente, y espero que la organización continúe en esa línea y en esa tendencia en el tiempo que lo hicimos. Bien, y ahora que dejan la primera línea, por decir, de dirección de Izquierda Unida, pero no dejarán la política, imagino, y esperamos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te has planteado hacer en estos años que...? Bueno, la primera fase es que yo no paso por ninguna puerta giratoria, de hecho no he utilizado ni tan solo el... Es una actitud ante la vida que forma parte de nuestra ética, ni he utilizado el cargo de coordinador para intentar buscarme algún apaño para el día de después. Por tanto, no me voy a ninguna puerta giratoria, miré a la empresa mayor de este país, que es la de los Maragos, hasta que llegue la jubilación de un periodo de tiempo que me queda. Como la ideología no se jubila nunca, yo voy a seguir teniendo esa ideología mientras no coja... Tengo una pérdida de memoria y, consiguientemente, soy un militante, soy gente de los militantes. Y, por tanto, estoy a disposición de la organización y de los compañeros y compañeras que considere que todavía pueda aportar algo a la causa de la defensa de la clase trabajadora y de las mayorías sociales. Claudio, este año, tú lo has dicho, se celebra el 30 aniversario de la Fundación Izquierda Unida, el 31 aniversario de la legalización del PC. ¿Tienes algo más que decirle a la militancia del PC y de IU, a los simpatizantes, a los votantes incluso, en este momento? A la militancia del PC le quiero decir que yo me siento orgulloso de militar en el Partido Comunista de España. Y hoy, ahora que vamos a tener siempre muchos ataques, siempre se ha fustigado al comunismo, la expresión comunismo se ha utilizado como insulto. Yo quiero decir que me siento orgulloso porque yo soy demócrata afuera de ser comunista. Y aprendí, me afilié al Partido Comunista porque era un partido que había luchado, tanto como los demás, yo diría que más incluso que los demás, contra la dictadura de Franco, defendieron el gobierno legítimo de la República y lucharon con una España de libertades, una España de desarrollo, una España culta, una España de progreso y una España solidaria y fraternal. Por tanto, todo lo que yo conozco del Partido Comunista, repito, está plenamente ligado a lo que son mis valores y los valores que he ido cogiendo a lo largo de la vida, que me han llegado a conformar una serie de ideales y que me siento orgulloso de ellos. Por tanto, no puedo sustituir uno de los otros. Y la siguiente cuestión a los militantes de Izquierda Unida, que son muchos más que incluso los que somos afiliados al partido, de gente independiente, gente que es de izquierda, decirle que el pluralismo se construye cada día con la actitud, que huyendo de sectarismos, huyendo de planteamientos, le desprecio a compañeros y compañeras, que hay que cohesionarnos siempre en torno a los valores y hay que cohesionarnos cuando tenemos opiniones y opiniones diversas en torno a los proyectos políticos, en torno a los programas. Que tenemos que ser cuidadosos y respetar la crítica externa, que lo que tengamos que criticar hay que criticarnos siempre en la organización, con lealtad al resto de compañeros y compañeras. Y en el externo tenemos que ser totalmente cuidadosos porque ya tenemos bastantes ataques cada día de los históricos enemigos de clase y de todos aquellos que no quieren perder los privilegios y que no quieren una sociedad más justa y más igualitaria. Por tanto, mucho respeto en lo que siento y lo que tengo y lo que creo que he demostrado por todos los compañeros de la organización y compañeras, independientemente que fueran escritos al partido, que fueran de otros partidos como Izquierda Republicana, como el Partido Feminista, como Izquierda Abierta, como los grupos verdes, que hemos estado conformando alianzas y ese mestizaje, esa pluralidad, ese hilo rojo, verde, violeta, republicano que tenemos en nuestra organización, es el que nos tiene que unir a todos los diferentes. Y por tanto, el mensaje a los discos de unidad es que en el 30 aniversario somos todavía demasiado pocos y tenemos que ser muchos más porque nuestras ideas han calado en hegemonía en nuestra sociedad, aunque sean hoy otros los que aparecen defendiéndolas, pero la hegemonía de las ideas está ahí, pero yo quiero que la hegemonía de esas ideas la defiendan también los hombres y mujeres de Izquierda Unida porque se nos merecen a lo largo de toda la lucha que hemos traído a lo largo de los tiempos. Así que ánimo a seguir trabajando y el futuro es nuestro porque tenemos la mayoría de las razones para la clase trabajadora y para la gente que más sufre en el mundo y que sufre en el país. Gracias Cayo, como tú decías, nos vemos en la lucha. Nos vemos en la lucha, en la movilización del camino y sobre todo en la alternativa, que es la que resuelve los hombres de la lucha.